En una épica pelea el sábado 13 de marzo en Dallas, Texas, Juan Francisco El Gallo Estrada venció por decisión dividida a una leyenda activa del boxeo mundial, Román Chocolatito González y unificó los campeonatos mundiales Super Mosca, CMB y AMB. La pelea fue trepidante, disputada, sumamente competitiva como se esperaba, incluso la crítica especializada la candidatió desde que sonó el campanazo final para pelea del año. Hubo tanta acción, tanto drama, tanta emoción que Estrada y González establecieron el récord de más golpes lanzados en una pelea de esta división con un total de 2.529 golpes lanzados y 705 conectados. Después de un primer round de mucha técnica, Gallo y Chocolatito mantuvieron un ritmo de pelea intenso, brutal desde el segundo hasta el último asalto. Las ofensivas no cesaban. Estrada fue el mejor boxeador sobre el ring, manejó con mayor claridad el ritmo y las distancias, varió sus ataques con ambas manos y fue insistente con su golpeo al cuerpo. González se sintió más cómodo peleando en corto y buscando conectar sus golpes de poder, sobre todo al rostro y con su peligrosa mano derecha. El Gallo y el Chocolatito ofrecieron una pelea memorable, los dos mejores boxeadores de la última década en las divisiones menores peleando de tú a tú en un nivel óptimo. Ambos mostraron clase, ambos se conectaron, ambos subieron al ring con excelente preparación, ambos tuvieron momentos brillantes. La efectividad, constancia y variedad en los recursos ofensivos y defensivos del Gallo, su inteligencia y talento le permitieron bajar del ring como doble campeón mundial. Cuando dos jueces registraron su victoria con tarjetas de 115-113 y 117-111, esta última muy polémica. En tanto, un tercer juez consideró que el nicaragüense había ganado la pelea con puntuación de 113-115. Fue una pelea que dejó satisfecha la afición del boxeo, que la hizo vibrar, gritar y emocionarse. Que se cierre la trilogía entre el Gallo Estrada y el Chocolatito González parece ser un paso lógico y obligado, aunque el doble campeón mundial mexicano tiene ahora como retador oficial al tailandés, el excampeón mundial, Srisaket Sorrumbisai. Lo importante de esta pelea es que dos boxeadores de élite se enfrentaron, lo dieron todo sobre el ring y ofrecieron un espectáculo que trascenderá generaciones. Agradecer y espero les haya gustado esta pelea y que disfruten el buen boxeo, que son estas peleas de los pesos chicos. Y que no se pierdan mis peleas, que son espectáculos, son de garantía y primero Dios pelear pronto de nuevo. Si usted pudiera describir esta pelea con una palabra o con una frase, ¿cuál sería? Déjenos su respuesta en los comentarios y celebremos que por peleadores con el nivel, con la entrega, con la valentía y con la calidad, arriba y abajo del ring de Gallo Estrada y Chocolatito González, el boxeo está vivo y genera pasión. Mi nombre es Diego Soto y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!